Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Disidentes de las FARC son los responsables del asesinato del patrullero de la policía en Arauquita. Los guerrilleros le hurtaron su arma de dotación. Guerrilleros asesinaron a un patrullero de la Policía Nacional que prestaba su servicio de vigilancia en una de las garitas de la estación de policía de Arauquita. Dos disparos recibió el uniformado en su integridad. Sí, lamentablemente nos fallece un hombre en la institución. Es el momento oportuno primero para expresar toda nuestra solidaridad a la familia del patrullero Carlos Humberto Ojeda, quien fallece en actividades propias del servicio. Allí lo abordan, es asesinado, lo abordan por la espalda, recibe varios impactos de arma de fuego, gracias incluso a que portaba el chaleco, logró proteger parte de su integridad. Pero uno de esos lamentables disparos le afectó en su parietal derecho. Fue trasladado inicialmente al centro médico que hay en el municipio de Arauquita. Se le brindaron los primeros auxilios con un apoyo ágil que nos ha brindado la brigada, el Ejército Nacional. Fue trasladado de la base militar del municipio de Arauquita, aquí a la capital, pero ya por la grave de las heridas en el hospital San Vicente, que es de la capital del departamento, fallece en los hombres. La Policía Nacional realiza operativos en el municipio de Arauquita para dar con la captura de los responsables del atentado. Tenemos un trabajo investigativo importante y esperamos materializar más capturas, especialmente los responsables de este hecho. Ayer, como ha manifestado ahorita, hemos dado un golpe contundente de dos capturas contra dos disidentes de la FARC. Y en este momento los tenemos también rindiendo cuentas ante la justicia. Y cumplimos con el mandato presidencial que es seguridad con legalidad. El comandante del departamento policial, Arauca, se indicó de la muerte del patrullero de la policía a las disidencias de la FARC con un plan pistola. La modalidad que se ha dado el plan pistola y frente a eso hemos alertado a nuestras unidades y todas las instituciones que hacemos parte de la fuerza pública. Estamos en alerta máxima para responder de manera contundente ante cualquier intento de agresión, no solamente contra los integrantes de la fuerza pública, sino también contra los ciudadanos del común. El alto oficial manifestó que la reacción de los policías fue prestarle los primeros auxilios al uniformado. Es una situación que se da de manera muy rápida, había unos hombres que se encontraban a escasos 100 metros, ellos cuando escuchan los disparos lo primero que hacen es brindarle los primeros auxilios, apoyar al patrullero que estaba herido y posteriormente se hace la articulación con ejército y armada para buscar el cierre. Pero pues ya estos hindidos habían logrado salir del casco urbano y tomar hacia zona rural en el municipio de Arauquita. El patrullero fue trasladado al departamento de Boyacá, de donde era oriundo.